un ratito pues yo dirijo el departamento de un ratito 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 Gracias. Gracias. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Bien, aquí ya con todas las pilas puestas para esta clave. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron con la clase de ayer? ¿Cosas nuevas? Ahí está. Bueno, espero que no se me asusten con lo que vimos ayer, porque toda esta semana van a haber cosas que relativamente no han visto antes, pero es así, ¿verdad? Hay que acumular conocimiento diferente, conocimiento útil y que nos va a aportar bastante. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver temas que tienen que ver con la colocación de los contenidos en los motores de búsquedas. Si se recuerdan, el día de ayer hablábamos de que nos quedamos en esta gráfica precisamente en la que buscamos la atracción, ¿verdad? Atraer a las personas, atraerlas hacia nuestro sitio web, hacia nuestra landing page. Es decir, lo que andamos buscando son los datos, ¿verdad? Lo vimos también en números, cómo es importante, cómo ha cambiado el escenario del marketing y de la publicidad, el crecimiento que ha tenido el internet y, por supuesto, el que muchas personas tienen acceso a internet. Eso también es lo que básicamente son los elementos dinamizadores del porqué hoy tenemos una nueva realidad. Perdón, si el internet no hubiese aparecido en nuestras vidas y si no lo hubiésemos adoptado de una manera como lo hemos hecho ahora, muchas de las cosas que ahora estamos viendo como algo normal en nuestras vidas, pues obviamente no tendrían eco, ¿verdad? No tendrían razón de ser. Sin embargo, el escenario cambió, el mundo cambió, los consumidores cambiaron y entonces tiene que el marketing y la publicidad adaptarse a esa nueva forma de vida, esa nueva normalidad, ¿verdad? Hoy más que nunca sabemos a qué se refieren los cambios drásticos y pues estamos ahí, ¿verdad? Tratando de sobrevivir el marketing así, muta constantemente y es parte de sus características como tal. Entonces, hablábamos el día de ayer que en la etapa de la atracción, pues lo que queremos es generar mucho tráfico, ¿verdad? Que lleguen muchas personas para que podamos tener esos datos que a la vez nos van a servir para interactuar con las personas, finalmente llevarlos a la etapa de la conversión. Entonces, hago énfasis en el tema del internet porque, pues obviamente, como ya lo he aclarado en esta clase, el marketing va más allá del tema de redes sociales. Va muchísimo con el tema de obtener datos y poder cualificarlos y después identificar si son un leads potencial que tiene una temperatura alta, es decir, que nos puede llegar a comprar o no, o no. Entonces, en ese momento en el que nosotros identificamos la temperatura, también es donde vamos a identificar qué tanto nosotros podemos invertir de tiempo y recursos en seguir nutriendo a ese cliente, ¿verdad? Si vemos que es un cliente que no le interesa para nada lo que nosotros le estamos ofreciendo, que no abre los correos, que incluso hasta nos ha reportado como spam, pues no vale la pena seguir invirtiendo tiempo en él. Entonces, es así. A ver, ¿quién tenemos por acá? Buenas noches, Edgar. No hay problema, está a tiempo. Lo importante es que entre. Entonces, hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, el nuevo escenario del marketing es el internet, ese es el nuevo mundo, eso es a donde tenemos que estar activos. Y entonces, ahí nace todo en algo que se llama un motor de búsqueda, ¿verdad? Cuando hablamos de motores de búsqueda, pues nos referimos a un buscador, ¿verdad? Que es un mecanismo que recopila la información disponible en los servidores web. Y la distribuye, perdón, a los usuarios por medio de un proceso de crawling. Este proceso tiene que ver con una especie de arañas, ¿verdad? Que los buscadores mapean los datos y los almacenan en la red. Es decir, indexean la información, la ordenan y la preparan de una manera que cuando usted realice una búsqueda, en un tiempo récord, le están presentando diferentes resultados. Entonces, desde que nace el internet y el interés de las personas y la interacción de las personas va creciendo en esta red, donde todos, absolutamente todos, aquí no me van a dejar mentir, todos van a Google a preguntarle algo, ¿sí? Que si, ¿dónde encuentro telebarato? Que si, ¿dónde se encuentran las oficinas? O el número telefónico de un banco, todo. O sea, la mayor parte de personas, estoy hablando de las personas que están entre 45 a menor edad, a 18, incluso los más chiquitines, ni digamos, ¿verdad?, que utilizan eso para hacer sus tareas y demás. Todos utilizamos y nos auxiliamos de los motores de búsqueda. Entonces, se puede imaginar la cantidad de información que ahí fluye, la cantidad de personas que están preguntando algo. Y entonces, es un paraíso para los marketers, para los dueños de empresas, saber que hay personas que están buscando respuestas. Y en la medida en que nosotros le demos esa respuesta, pues vamos a volvernos su primera opción a la hora de resolver su problema. Este es principalmente el meollo del asunto. Es que donde está mi público objetivo, ahí quiero estar yo, para que me vea, para que sepa que si está buscando un curso de X cosas, pues ahí voy a estar yo, que ser de los primeros lugares en los motores de búsqueda. Entonces, esos son los motores de búsqueda. Un servidor que canaliza la información, la ordena y la distribuye. Es decir, desde que usted pone su página web, que la activa, que la crea, desde entonces ya es parte de la comunidad del internet. Y entonces, desde ese momento, los motores de búsqueda lo indexean, analizan su página web, qué es lo que está proyectando, qué es lo que está compartiendo, si va a ser una página institucional, gubernamental, una página educativa, una página de un blog, una tienda en línea, cualquier cosa. Todo, absolutamente, todos estos tipos, estos actores que son los motores de búsqueda, lo saben todos, ¿verdad? Nos tienen tan, pero tan mapeados, que es de una manera increíble. Pero es que lo demanda y se necesitaba que algo así naciese para la cantidad de información que íbamos a enfrentarnos en un momento dado. Entonces, los motores de búsqueda, tenemos tres tipos. Los buscadores jerárquicos, los directorios y los metabuscadores. Así se derivan los motores de búsqueda. Pero ustedes van a decir, bueno, pero que no es solo Google. La verdad es que no, hay un montón de motores de búsqueda. Lo único que Google es el más popular, es quizás uno de los más completos, porque nos da no solo el servicio de la búsqueda, nos da un montón de cosas más, ¿verdad? En ellos podemos encontrar el correo electrónico, que un calendario, que salas de chat, de salas de reuniones también, videoconferencias. Bueno, y un montón de productos que tiene Google, que si empezamos, bueno, hasta tiene una academia, pues, para que ustedes lleven cursos gratuitos. Y no son tan malos, ¿eh? Debería decir, ya me van a sancionar, pero es la verdad. Es que al César lo que es del César. Ellos tienen un montón de servicios que nos pueden ayudar en un momento dado. Entonces, los motores de búsqueda jerárquicos son interfaces de interrogación textual, ¿verdad? Que revisan las bases de datos de las páginas web a través de sus arañas, que recopilan y ordenan la información sobre los contenidos compatibles de la búsqueda de un usuario. Es decir, imagínese la velocidad que tiene esto. Que usted, cuando termina de escribir lo que está buscando, en cuestión de segundos o microsegundos o fracciones de segundos, inmediatamente este motor de búsqueda ya le tiene diferentes opciones a las que usted puede, que le pueden servir. Porque eso es importantísimo que lo tengamos claro. Estos motores de búsqueda, lo que hacen es que aquella información que tiene que ver directamente con lo que el usuario está poniendo en la caja de búsqueda es lo que le presenta. Además de otros elementos que vamos a analizar también. Y entonces, una vez realizan la consulta, la clasifican por relevancia respecto a la búsqueda concreta y según el historial de navegación que tenga el usuario. Entonces, estos motores de búsqueda conocen muy bien todas las páginas y todo lo que publicamos en una página web, en un blog o en una tienda en línea y conocen también la contraparte, que es lo que nosotros andamos buscando. Y todo esto ocurre en fracciones de segundos. Visto así, uno dice, bueno, ¿y a qué horas pasa todo eso? O sea, no sé si ustedes alguna vez se habían sentado o se habían detenido a pensar cómo es que esa información llega ahí. Pero así como llegan esos millones de respuestas, porque ustedes ven abajo de la caja de búsqueda, cuando ustedes terminan de escribir una frase que estén buscando, inmediatamente son millones de resultados. Y entonces, la competencia radica en son millones y cómo voy a ser yo para aparecer ahí, pues, para que realmente estos motores de búsqueda me clasifiquen a mí como algo de importancia, algo que le puede servir a esta persona y yo pueda obtener ese primer contacto. O sea, la lucha de Feroz no es nada fácil, porque, pues, todo el mundo está ahí, ¿no? Entonces, hay buscadores directos, de directorios, perdón, que son los de tipo, que lo que hacen es que buscan enlaces de páginas que se agrupan por categorías. Son bastante sencillos, pero requieren un soporte humano. Acá no requiere soporte humano, o sea, todo está mediante las arañas, ellos, esos programas realizan todo el trabajo. Acá no, por eso se tarda, pueden llegar a tardar un poco más. Y, bueno, necesita un mantenimiento continuo para estar funcionando, ¿verdad? Estos sitios web no recorren ningún otro sitio web ni almacenan contenido. Solo agrupan enlaces por categorías y se organizan por fecha de publicación y no por relevancia o concordancia con una búsqueda hecha por el usuario. Debo recalcar de que el mejor ejemplo de los buscadores jerárquicos es Google, ¿verdad? Porque él sí nos presenta la información relevante, ¿sí? De la más relevante a la menos relevante, mientras que en este otro buscador no. Simplemente, pues, lo hace por fecha de publicación. Entonces, el detalle es que nosotros utilizamos más Google que otra cosa. Acá sería un poquito más fácil entrar en la contienda porque, ok, si yo publiqué hoy a las 8 de la noche y alguien a las 9 está buscando, ¿cuándo voy a tener más chance de aparecer en los primeros lugares? El problema es que estos buscadores poca gente los utiliza. Uno de los ejemplos es Open Directory y tiene una visibilidad de esta. Incluso la forma, la presentación, tampoco es tan llamativa, ¿no? Pero, pues, ahí pueden ver que ahí asocia lo que decía, que nada más acumula los enlaces, pero no te dice absolutamente nada más. Mientras que Google sí te da una pequeña descripción como para entrar en contexto si realmente es funcional lo que te está presentando o no. Entonces, por ahí va la diferencia. Ahí tenemos los metabuscadores, que estas interfaces funcionan haciendo reenvíos de las búsquedas de varios buscadores. O sea, este va a los buscadores, es decir, que remite la consulta a otros sitios para analizar los resultados. No tienen ellos instalado un sistema de arañas que les ayude, ni mucho menos. Y presentan, de acuerdo a lo que encuentran, sus propias conclusiones y ordenan los enlaces de acuerdo con el orden definido por el sistema estructural del metabuscador. Es decir, acá tampoco toman mucho en cuenta qué es lo que el cibernauta está buscando en un momento dado. Es que simplemente lo dejan a su propio criterio y tampoco es la mejor manera, porque yo no sé lo que el metabuscador tiene ni cuáles son, por ejemplo, digamos, el orden en el que ellos hacen para poderme presentar la información. Entonces, por eso también sigue ganando Google y les va tomando mucha ventaja. Este es un ejemplo de Doug Ply, quien es uno de los metabuscadores. Pues la información es bien sencilla y la verdad es que pocos la usan por ese tema, ¿verdad? Porque no nos presenta mucha información que sea confiable. Ok. Acá tenemos los buscadores, digamos, por ahí les puse 11 por no dejar afuera a MSN, pero realmente los 10 primeros ahí están, ¿verdad? Google, dominando totalmente, Yahoo, Bing, Ask, OLE, AOL, perdón, Go, Live, Snap, Aura, DuckDuckGo y MSN Search. Todos estos, hay muchos, o sea, esto solo es una pequeña parte, pero realmente lo que quizás más conocemos son los de Google, ¿verdad? Y tal vez Yahoo. Yo recuerdo que hubo un tiempo que el MSN era muy bueno, utilizaba uno bastante ese buscador, pero fue cayendo porque Google fue descubriendo que en este nuevo marketing lo que tienes que hacer es tener al cliente en el centro de la estrategia y dar todo lo que necesite. Entonces, si comparamos a Google con el resto de buscadores, nos da demasiado en comparado de los demás. Y aparte nos da muchas cosas gratuitas. Entonces, no sé si ustedes conocían algún otro buscador o han utilizado otro buscador que no sea Google. Me gustaría conocer su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, sí. De hecho, yo he utilizado algunos buscadores que no se encuentran en la lista, por lo menos está a alta vista, que era utilizado más que todo cuando nosotros andábamos buscando un poquito de información pirata, le vamos a llamar, para encontrarlo de una forma más rápida. Está, su jerárquica está basada en directorios, entonces es mucho más fácil porque la misma gente que hace esos contenidos se ponía en su directorio para poder solo llegar y agarrar lo que queríamos y luego no salían. Pero sí, increíblemente, Google ha hecho su trabajo bastante bien y creo que tiene tiempo y años para mantenerse ahí. La forma en la que podemos encontrar que todo mundo queremos estar ahí para poder ser identificados porque sabemos de que ahorita, hoy en día, Google, pues, es la plataforma que más está pegando. por la misma razón de que tiene muchos servicios gratuitos y que el mismo sabor dulce que dejan de utilizar nos lleva al camino a querer conseguir ya la membresía para poder seguir utilizando sus productos y poder tener acceso a otros servicios novedosos. Sí, muy bien. Excelente, buena lectura del tema de Google. Y bueno, ya ven, no solo existen estos, yo tomé estos porque son como que los más usados aparte de Google, pero ahí bien, ¿verdad? Ya les di un tipsito ahí, Mauricio, por si necesitan información ahí, ¿verdad? Buena y, pues, bueno, que no se metan en tanto problema. Entonces, ese es el tema de los buscadores, ¿verdad? Y en la medida de que más y más empresas están ahí, pues, más competencia hay y más se vuelve difícil estar en los primeros lugares. Yo recuerdo que con el tema de Google hace, no sé, unos 10 años, fíjense que era bien, pero bien fácil aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Si es que lo único que uno tenía que hacer, bueno, en mi caso, era sentarse a escribir, ¿verdad? Escribir cosas que realmente fueran de interés, utilizar las etiquetas adecuadas, utilizar un par de palabras claves y vámonos. Ya estábamos ahí en los primeros lugares. No era tan complicado. Y luego, obviamente, Google fue acumulando tanta, pero tanta información que después utilizaron. O sea, es como Facebook. Ahora, todo tiene que ser publicidad, ¿no? Todo es negocio y te obligan a eso. Entonces, si tú no cumples algunas reglas que Google principalmente vigila que sea un contenido de verdad relevante que sea, digamos, aparte que se asocie con las búsquedas, tienes que tener una buena página que esté corriendo. No puedes tener una página lenta y aspirar a estar en los primeros lugares de motores de búsqueda. Eso no va a pasar. Tiene que ser clara, ¿verdad? Tampoco puede ser difícil de encontrar la información. Esa es otra de las reglas que utilizan mucho y eso es parte de una estrategia que se llama SEO, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué más? Pues nada, pautar. Pautar con ellos en su plataforma de anuncios que se llama Google AdWords y así van, ¿verdad? Entre estrategia SEO y pautar en la plataforma de anuncios Google es que puede uno lograr ahora mismo, ahora es así, antes no lo era tan así, es meterse en los primeros lugares. Pero es claro que no puedes subsistir tanto una sin la otra. Siempre vamos a necesitar un poquito de publicidad aparte de todo el trabajo que se tiene que hacer en el tema del SEO. Ya lo vamos a ver qué es, ya porque vayan entrando en materia. Y bueno, entonces esto nos lleva a obviamente entender de que ahora el jueguito es estar ahí, ¿verdad? Estar en dos frentes principalmente. El marketing digital es así. Tenemos que estar en el frente de los motores de búsqueda y en el frente de las redes sociales para poder tener visibilidad. Ahí está que van de la mano esas dos cosas. Entonces, podemos decir que el posicionamiento en motores de búsqueda es el proceso de optimizar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de diferentes buscadores, más el uso de la publicidad, ¿verdad? Ese es el concepto, eso es a lo que se refiere posicionarse dentro del motor de búsqueda. Ahora bien, ahora yo les pregunto, ¿por qué es importante entonces posicionarse en ese motor de búsqueda? Después de todo lo que hemos discutido, quiero escucharlos. Voy a opinar nuevamente. Adelante. Considero que es importante que estemos en los motores de búsqueda porque ahora el cliente potencial que nosotros tenemos ya no solo se queda con lo que ve, sino que necesita comprobar con sus propios ojos y sus propios criterios si realmente lo que estoy buscando me conviene. Y es aquí donde entran los motores de búsqueda porque nosotros podemos estar googleando en este caso información de un producto que yo deseo comprar y de alguna manera poder encontrar opiniones o reviews o situaciones que tal vez otra gente ya haya podido palpar y haya podido identificar cuáles son sus errores o cuáles son las deficiencias que tiene para poder convencerme y poder adquirir producto. Eso es en primer lugar y en segundo lugar estaríamos en los motores de búsqueda porque generaría ese mercado tan grande o sea el simple hecho de aparecer en las primeras búsquedas de San Google prácticamente estaríamos logrando que todo el mundo nos pueda visualizar y así mismo pues no solo poder trabajar con las redes sociales sino que al mismo tiempo poder entrar con el mercado que se dedica a buscar productos por medio de motores de búsqueda. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Excelente, Mauricio. Buena lectura. Adelante, Katy. Buenas noches. Yo siento que porque nos da credibilidad la gente usualmente como que Google te dice que el morado es verde y el morado es verde aunque no sea así, ¿verdad? Usualmente la gente se cree todo lo de Google y eso sí creo que nos da credibilidad y en una empresa siento que vale mucho la credibilidad. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más? A ver, estamos varios. ¿Qué se les ocurre que es importante ahora posicionarse en los motores de búsqueda? A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere dar otra opinión? Adelante. Es que es importante porque ya no solamente somos reconocidos con las personas que saben que existimos sino que por ejemplo si buscan en nuestro caso por ejemplo una clínica en cierta zona entonces dependiendo de cómo estamos nosotros en estos motores de búsqueda qué tan buena qué tanta es la calidad de nuestro servicio entonces así nosotros vamos a hacer prioridad en esos motores de búsqueda para las personas que están buscando nuestros servicios Ok, ok muy bien gracias Katy gracias Mauricio bueno para complementar lo que ellos han dicho que está muy acertado honestamente es importante posicionarse en los motores de búsqueda precisamente para que nos encuentren ¿verdad? ya en la nueva realidad del marketing nosotros no podemos andar atrás de los consumidores porque ya lo hemos hablado que son más libres que buscan por sí mismos la información entonces lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar que ellos nos encuentren por eso se trabaja mucho el SEO y el SEM que lo vamos a ver más adelante porque a ver como les decía al principio de miles millones de resultados nosotros tenemos que lograr estar ahí al frente para que esta persona que anda buscando un producto sea el producto como dice Katy de una clínica que esté buscando que tiene un problema en la piel que nosotros seamos esa primera opción que nos encuentre primero pues sí que lo que nosotros le vayamos a proveer de información sea lo suficientemente convincente para que esta persona no vaya a otro lado que se quede ahí y entonces cuando se queda ahí tenemos más posibilidad de que esta persona se vuelva nuestro cliente pero si no hacemos ese trabajo alguien decía bueno si no estás en internet no existís como empresa no existís entonces tenemos que estar ahí porque la dinámica nos obliga a estar ahí porque ahora todo mundo está ahí este es el más gran motor de búsqueda que existe Google y no podemos dejar de tener una página no podemos dejar de tener un blog que nos ayude a estar ahí a posicionarnos a activar esas cookies por ejemplo y que nos fue y nos vio en el sitio web y vio la información y le gustó pero no tomó la decisión entonces cuando vaya a las redes sociales allá le tiene que aparecer mi publicidad ahí van las dos cosas en el motor de búsqueda él me encontró porque le interesó lo que yo le estaba proveyendo pero cuando va a las redes sociales allá le va a aparecer una publicidad si yo estoy buscando por ejemplo que tengo acné y no sé cómo curármelo y estoy buscando posibles formas de curar el acné yo como clínica puedo escribir un blog y escribir los elementos o remedios caseros o qué sé yo o algún tipo de medicina que realmente es bueno y que pues la gente pueda comprobarlo y pueda dejar su comentario de que sí que funciona y a partir de eso que la gente lo vea acepta las cookies cuando vaya a las redes sociales allá le vamos a presentar un anuncio donde diga compra la pomadita X y Z que te va a curar el acné y entonces ahí enlazamos las dos cosas adelante Josibet y a veces también es muy importante porque uno necesita bueno en mi caso porque soy usuaria de Google bastante lo uso y a veces uno necesita más páginas donde obtenga mayor información más importante porque hay algunas páginas que siento que no ayudan mucho yo reviso una reviso otra y a veces comparo información y siento que no es muy profunda la información entonces es muy importante profundizarse también al posicionarse en un motor de búsqueda pero tener información que sea exacta que no sea muy que no que no sea supongo esto supongo lo otro sino que debería ser exacta excelente comentario Josibet dicha desde un usuario de internet que es lo que estamos buscando nosotros información que sea relevante para lo que estamos buscando no cosas ambiguas no cosas que tal vez como decía Josibet sino algo que realmente nos va a servir Google en parte ordena los contenidos así en esa forma de relevancia de que sí perdón ha visto la respuesta de las personas que ya lo han leído y le dan credibilidad a eso entonces te ordena sí tú tienes que esmerarte porque tus contenidos sean así reales que den una solución que sea relevante y entonces vas a poder luchar por los primeros lugares y entonces vas a captar la atención del posible cliente y sus datos muy probablemente entonces por eso es importante posicionarnos en los motores de búsqueda ya lo hablamos porque nos da credibilidad porque nos van a encontrar porque necesitamos profundizar en la información porque la competencia es sumamente alta porque todo mundo está ahí porque si no estamos ahí no vamos a existir entonces las razones si las empezamos a enumerar son bastantes la pregunta es ¿ustedes ya se encuentran posicionados en el motor de búsqueda su empresa ya tiene una página web un blog que les ayude en esta labor ¿no? pues si no les cuento que ya vamos sobre 20 años de retraso porque esto está activo desde ahí por el 2000 desde el 97 para acá ¿verdad? entonces tenemos que empezar a cambiar ese paradigma y empezar a cambiar la forma de hacer marketing y esto de verdad de verdad les digo no pueden dejar de tener un website o un blog que les ayude a posicionarse ok el otro tema del que teníamos que o tenemos que hablar el día de hoy y que tiene y está relacionado íntimamente con la con el posicionamiento en los motores de búsqueda es el SEO o dicho en inglés search engine optimization que significa la optimización para los motores de búsqueda es un conjunto de técnicas que ayudan a una página web a posicionarse de forma natural o con lo que conoceríamos de otra manera como decir orgánico es decir que no vamos a pagar en los primeros resultados de búsqueda que se realizan en los motores de Google así dicho así se escucha muy fácil pero hay varias cositas que se pueden hacer para poderlo lograr existen dos técnicas principales SEO on page y SEO off page en la primera de ellas tiene que ver con lo que se puede aplicar dentro de nuestro propio sitio web desde el diseño del texto hasta metadatos y all text y otros esto también lo vamos a profundizar cómo sacarle el mejor partido en el próximo módulo pero esto más o menos va en función de todo lo que yo puedo hacer para que mi contenido sea relevante ya lo mencionaba por ahí yo si ves algo que tiene que ser real verídico que le va a servir a las personas podemos utilizar multimedia podemos utilizar en este caso fotos y videos podemos utilizar digo linkear nuestro blog hacia las redes sociales para traer tráfico hacia nuestro blog de la gente que está ya metida en redes sociales porque hay mucha gente que solo pasa en redes sociales pero que casi no visita internet y viceversa aunque es más probable la primera pero nosotros tenemos que aprovechar los dos frentes para hacer crecer nuestra página por supuesto utilizar etiquetas utilizar palabras claves que usualmente las personas están buscando por ejemplo si nos seguimos en la línea del ejemplo que les estaba poniendo de una clínica que tenga que ver con temas de acné una de las palabras claves que podría utilizar esta persona sería la persona que está escribiendo un blog un artículo dentro de su página web sería como formas rápidas de tratar el acné por ejemplo y empieza a decir cuando el acné es superficial habrán algunas cremas que se puedan utilizar etcétera etcétera pero al final tú tienes que decir que si el problema persiste tú necesitas visitar a tu dermatólogo de confianza y para que lo pueda hacer de esa manera ustedes pueden dejar ahí el link donde decir acá puedes seleccionar o reservar tu cita ya le dejan el anzuelo pero le dieron contenido de valor y él decidirá el usuario si va y lo visita o si no ¿verdad? entonces eso es un poco de lo que se puede hacer del SEO on page y el SEO off page se refiere a todas las estrategias que puedan llevar a cabo fuera de la página para mejorar ese posicionamiento eso incluye entre algunas cosas enlaces externos como les decía las publicaciones en las redes sociales y métodos para promocionar la página web es decir la publicidad esto también podemos aprovecharnos de hacer asocios con bloggers que tengan algún alguna información importante que los haga llegar a ese enlace y pues nosotros entramos en la clasificación de brindar información relevante aunque los dirijamos a otra página pero ya estuvimos ahí entonces ya ya nos visitaron ya podemos obtener por lo menos por lo menos que acepten las cookies y eso nos va a permitir a seguirle mostrando publicidad en en otras plataformas entonces otra de las cosas del SEO off page que podemos hacer es mandarlos dentro perdón en el SEO on page mandar otro enlace o sea ustedes pueden empezar a describir por ejemplo los problemas del acné y dentro de los problemas del acné ustedes pueden citar algún problema más crítico dejar un enlace que los va a llevar a otro blog dentro de su misma página es decir mantener a la gente y seguirle dando información dentro de la página que todo se quede ahí a fin de cuentas lo que queremos es ganar esa credibilidad y que sepa que nosotros tenemos la solución a ese problema y que conocemos a profundidad el tema entonces esas son las dos estrategias de SEO a grandes rasgos que podemos hacer para podernos posicionar entonces acá las tenemos en un comparativo ¿verdad? el SEO on page pues toda la estrategia que se aplican dentro del sitio web y las el SEO off page de las que se aplican fuera de el sitio web pero ambos lo que buscan es atraer tráfico y poder obtener los datos ¿verdad? ahí tenemos el comparativo hablamos del SEO on page del diseño el texto los metadatos el texto y de los el SEO off page los enlaces las publicaciones en las redes sociales y los métodos de promoción esas son las dos maneras que podemos crecer a través de las estrategias SEO luego tenemos el otro amiguito que va de la mano del SEO que es la otra estrategia que es el SEM que es el Search Engine Marketing entonces esto hace referencia a las prácticas que se realizan en una web para obtener una mayor visibilidad finalmente mediante campañas de publicidad en los buscadores ¿verdad? como les decía al principio de la clase ninguna puede sobrevivir sin la otra las dos tienen que ir de la mano y Google te lo hace pagar porque hay muchas personas que creen que solo porque ya pautaron un anuncio dentro de la plataforma de anuncios de Google ya está cuando Google tiene una misión que es proveer la información relevante entonces ellos no van a fallar a su misión solo porque tú ya les pagaste 100 dólares no les importa entonces ellos lo que van a hacer es que van a evaluar tu anuncio que cumpla con sus con sus reglas pero también van a evaluar que tu sitio web esté optimizado con SEO si no no sirve de nada poner un anuncio ni siquiera va a aparecer en los primeros lugares o sea vas a desperdiciar tu dinero por eso es que estas dos estrategias van de la mano no pueden sobrevivir una sin la otra no en la actualidad no sea en el futuro pero en la actualidad no entonces podemos decir que el SEM son los resultados de pago en el buscador ¿verdad? un anunciante paga por cada vez que un usuario hace clic en el anuncio es decir esta es más exacto incluso que la publicidad que podemos hacer nosotros en redes sociales porque allá nos venden la exposición ¿verdad? la visibilidad pero acá el clic quien hace clic en tu anuncio por ese clic ya pagas ¿verdad? entonces la clave es que si va a ser un video los primeros 5 segundos del video tienen que enganchar si no ese dinero se va a ir a la basura porque la persona va a llegar y se va a ir y se va a convertir en un rebote entonces lo que queremos es que nosotros montamos la publicidad en una en la plataforma de Google en Google AdWords y lo que queremos es que las personas den clic pero se queden a ver el video para que eso que yo pagué por ese clic realmente me rinda y al final pueda obtener información de ellos para poder seguir nutriendo esa o para iniciar la relación ¿verdad? entonces los dos van de la mano voy a hacer una pausa ahorita para pasar lista y luego continuamos con este tema ok vamos a ver Melissa Yvonne presente ok Melissa Yvonne ahí está Stephanie Katherine Stephanie perdón presente ok Jocelyn Margarita Jessica Karina presente Mauricio Antonio presente Claudia Marisela Katherine Gabriela presente ah ok ya le ponía la falta María María Miriam ok eh Lisbeth Saray Douglas Aristides presente Carmen Carolina presente yo si Josibet inclusive Constато presente 튀 María Marlene presente susana margarita presente presente ok Rafael Alexander presente Edgar Eliel presente y Daniel Jeremías muy bien pues vamos a volver al tema de la clase alguna pregunta o aporte que quieran hacer de los temas que estamos tratando ahorita son bienvenidos ok bueno pues ya vemos que ambas estrategias de verdad no las deben de dejar de lado sé que este tema puede ser abrumante en un principio porque para que nos sintiésemos más identificados nosotros ya tendríamos que tener un sitio web activo verdad no lo tenemos y eso genera un poquito una barrera de decir bueno eso no sé cómo se hace pero créanme que lo van a aprender a hacer en el siguiente módulo vamos a profundizar más de esto verdad así como les enseñé a utilizar algunas plataformas en la semana de las plataformas digitales pues así vamos a profundizar en estos temas en el próximo módulo lo que pasa es que no se lo podemos poner en una sola porque es demasiada información y lo tenemos que llevar con cuidado verdad y como dicen pues piano piano y va a salir mejor el tema entonces quiero que se queden con esta información que es pues el primer paso verdad la introducción por decirlo de esa manera para complementar esas estrategias que ustedes ya más o menos manejan del tema de las redes sociales o ya lo manejan bien y entonces vamos a profundizar en el tema del SEO verdad y del SEMO ok entonces que podemos lograr con el search engine marketing primero conseguir tráfico altamente cualificado a la página es decir que acá no vamos a tener gente que tal vez que tal vez no es porque vamos a utilizar unas buenas segmentaciones vamos a poder ser visibles para alguien que ya está buscando un tema en particular si para esa persona que de ella sale o de él sale ir al buscador y poner que está buscando cómo solucionar su problema de acné entonces ya está buscando ya es una persona que quiere una solución y que va a pagar por ella entonces por eso es que ya son cualificados aparte nos da a conocer la marca o empresa a todo el mundo ya sabemos no estar en motores de búsqueda existir entonces vamos a hacernos visibles también ahí nos ayuda a generar conversiones pero por supuesto que sí es lo que estamos buscando y gracias a esto nos podemos acercar más a ello y nos va a ayudar a llegar a llegar lejos con un presupuesto corto ¿sí? ¿por qué? porque es más eficiente que lo que podemos hacer en redes sociales porque sólo vamos a gastar por personas que realmente se interesen por personas que den clic y si a eso le sumamos que vamos a tener mapeados las palabras claves vamos a tener bien optimizado nuestra página web nuestro blog ¿no? entonces tenemos todas las de gana web nosso blog publicidad que tenemos hoy en día, ¿verdad? O sea, tenemos estadísticas por todos lados, pero lo que yo siempre digo, los números solitos son fríos. Tenemos que tener criterio de marketing para poder interpretarlos, no es así nada más. Luego tenemos que, podemos tener un seguimiento en tiempo real, como todas las plataformas digitales nos lo proporcionan, esta no es la excepción. Tenemos pago por clic, como les estaba mencionando, rapidez, va a estar al alcance de todos aquellos que sean parte del segmento de mercado que a nosotros nos interesa. Entonces, las ventajas son bastante altas, por eso es que si ustedes entran a un motor de búsqueda, en este caso vamos a seguir hablando de Google, lo primero que van a encontrar son los anuncios, ¿verdad? Son tres o cuatro espacios para anuncios y después viene todo lo que va de forma orgánica. Ok, aquí podemos tener una pequeña, digamos, una radiografía, sí, cortitita de una comparativo entre la estrategia SEO y la estrategia SEM. La primera, pues, no tiene un costo de dinero directo y lo vemos así porque el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, yo tengo que invertir tiempo en optimizar, en escribir cosas que realmente sean relevantes, en llevar a cabo todas aquellas estrategias que me van a permitir tener esa visibilidad de forma orgánica, mientras que en el SEM sí tiene un costo directo, pues, obviamente, estamos pautando en una plataforma de anuncio, ahí lo vemos directamente. El SEO es un trabajo constante y de resultados a mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empezar a escribir, tenemos que empezar a subir esos videos, tenemos que empezar a subir entrevistas, lo que sea, como vayamos a dirigir nuestra estrategia, pero tenemos que empezar y no va a ser algo de la noche a la mañana, pero sí que es cierto que a mediano y a largo plazo van a estar ustedes ahí, como las opciones más importantes. Por su parte, el SEM, como toda plataforma publicitaria, pues, obviamente, te da resultados a corto plazo, ¿verdad? Y ese es el empuje que esperamos, esa es la unión que uno me va a ayudar en un trabajo a largo plazo y el otro me va a hacer llegar a las personas rapidito a la página web para que vean lo que yo tengo por dar, para que me puedan dejar sus datos, ¿verdad? Ahí es donde se unen y se complementan, de hecho. El incremento es constante cuando hacemos SEO, eso ni lo duden, que empiezan a trabajar ustedes, pero de veras, a trabajar como se debe, van a ir creciendo poco a poco y lo van a notar. Pero en el SEM solo van a tener visibilidad cuando se paga, ¿verdad? Nada más es lógico, pagamos por cierto tiempo, pues cierto tiempo va a estar en ruta nuestro anuncio y cuando se acaba el tiempo y el dinero, pues se acabó, nadie más te va a ver, pero el SEO sí te va a ayudar a tener esa visibilidad constante. Entonces, la tarea es lógica, ¿no? Mantener las dos actividades, ¿verdad? Por una parte, yo haciendo todo el trabajo que puedo para ganar crecimiento orgánico, y por otra parte, pues darle el empuje necesario a través de la publicidad. Hoy por hoy es la única manera, la manera más fácil, por decirlo así, o la vía más rápido de poder meternos en esa contienda y poder ganar posibles clientes, ¿verdad? Ok. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte? Ok. Entonces, vamos a pasar a otro tema. A otro tema que sé que se van a sentir más identificados, porque es tema de contenido, que ya lo hemos venido hablando durante esta clase. Bueno, pues, otro gran aliado del inbound marketing, porque estos temas van de la mano del inbound, ¿verdad? No perdamos esa guía o esa línea. El marketing de contenidos, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado de los contenidos, ya hemos hablado de maneras de cómo alimentar, de qué hablar, etcétera, pero tenemos que entenderlo de una forma ordenada y del por qué se hace. Entonces, podemos decir de que es una manera de involucrar al público objetivo y hacer crecer la red de leads y clientes a través de la creación de contenidos relevantes, valiosos que atraen, ¿verdad? Involucrando y generando valor para las personas y de esa manera, pues, crear una percepción positiva de la marca generando, perdón, más negocios. Ajá. Opiniones acerca de este concepto que se les viene a la mente cuando hablamos de contenidos. Quiero ver, les voy a hacer un pequeño examen ahorita, si han tenido retentivo de lo que hemos estado hablando. ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ya me estaba asustando. Bueno, pues, están tímidos, las voy a dejar pasar por la timidez. Bueno, marketing de contenido es parte de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Es de compartir aquellos blogs, aquellas historias, digamos, los clásicos, ahí se me fue la palabra, el clásico testimonial de las personas que aportan valor, que aportan credibilidad y todo aquello que nosotros podamos montar en las redes sociales de una manera, no solo en las redes sociales, también en el mundo digital de los buscadores, es decir, en nuestra página web o en nuestro blog, para atraer, ¿sí? Muchas veces puede ser un webinar para atraer a muchas personas a que se inscriban y es un contenido valioso, o sea, imagínense, ustedes van a tener una clase de un tema que a ustedes les interese, ¿sí? No sé, imagínense una técnica de diseño gráfico, por ejemplo, una masterclass de diseño gráfico, todo el mundo va a querer tener esa masterclass, ¿no? Es gratis, 40, 50 minutos, una hora, y entonces, ¿qué es lo que les piden a cambio? Pues dejar sus datos, ¿verdad? Llenar un formulario para poder entrar a esa clase, eso es un intercambio, una conversión, o sea, yo les estoy dando algo gratis, un contenido de valor, pero ustedes me están dando sus datos, ese es el meollo del asunto, por eso es que creamos tantos contenidos, porque queremos sus datos, porque queremos que tenerlo ya en una base de datos y después empezar a nutrirlo, entonces, se trata de eso, de hacer una red de leads, de hacer una base de datos que a través de esos contenidos que puedan atraer, puedan obviamente hacer ese intercambio que les mencionaba antes. Entonces, podemos decir que una estrategia de marketing de contenidos o el efecto para una empresa es el siguiente, lo primero, bueno, o el fin último que perseguimos, más bien dicho, con el marketing de contenidos es aumentar las ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a retomar la relación, yo hago y lanzo un anzuelo para que lo tengamos más claro que se va a llamar el marketing de contenidos, un contenido de valor, ese contenido de valor va a pedir a cambio los datos, esos datos cuando los tenemos los procesamos, los cualificamos, hacemos contacto con ellos y finalmente empezamos a nutrir de información y a darle seguimiento para poder llevarlos a la última etapa del embudo de conversión, ¿se acuerdan que ya vimos eso? Entonces, en esa última etapa es donde se dan las ventas, entonces, a mayor personas que nosotros intentemos llegar con contenidos de valor y obtener sus datos, mayor va a ser la probabilidad de que yo pueda cerrar negocios, de que yo pueda aumentar las ventas, entonces, este es uno de los fines más importantes que persigue el marketing de contenidos, porque yo ya tengo una estrategia de inbound montada, yo ya tengo un CRM, yo ya estoy presente en internet, ya tengo mis redes sociales, pero ahora yo necesito contenido, hacerlo llegar, entonces, tengo que trabajar en eso y como les decía en su momento, el crear contenido no es algo al azar, no es algo ay, hoy se me ocurrió hacer esto, mañana lo otro, es que tiene que tener un sentido lógico para que las personas puedan llegar de poco a poco, ¿verdad? Que puedan, que podamos ganarnos su confianza, etcétera. Otra cosa que podemos conseguir si ejecutamos bien el marketing de contenido es crear vínculos con las personas, ¿verdad? Estamos hablando que estamos en la etapa donde las personas quieren que las tratemos bonito, que le dan mucha importancia a ese vínculo, a que la empresa me contestó, a que me dio seguimiento, a que me preguntó si me había gustado el producto o servicio, etcétera. Entonces, aparte de eso, pues podemos generar o digamos generar y hacer entrar en una misma línea la lucha por los diferentes valores, ¿verdad? Como lo veíamos el día de ayer, es decir, que yo pueda identificar que mi segmento de mercado es un segmento que valora mucho a las mascotas, pues yo me tengo que meter en ese error que también valora a las mascotas, ¿para qué? Para yo poder entrar en ese vínculo para que las personas pues confíen que somos, somos de las mismas por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir buscando y con buen contenido podemos llegar al lugar. También, a ver, adelante, Josibeta. Cuando hablaba de eso, de crear vínculo con las personas, muchas veces algunas personas que tienen negocio y activos en línea, cuando se pregunta por algún producto, no responden, o mayormente dejan en visto o tal vez no tienen ya el producto pero no dicen no tengo sino que dejan en visto, no responden y uno, en mi caso, yo al ver que no tengo respuesta elimino la conversación y ya no le vuelvo a preguntar nada y si me vuelve a aparecer algún producto que me esté ahí mostrando, por ejemplo, en Facebook, yo ya no le pongo cuidado por lo mismo porque no da respuesta a las preguntas que no le hacen. Muy bien, muy bien, Josie, ese es el sentir de todo usuario, ahí lo tienen claramente y yo creo que todos tenemos algo de eso, algunos en mayor o en menor medida como lo tiene Josie, entonces, si queremos crear esos vínculos, tenemos que atender a tiempo a las personas, tenemos que hacerles saber que nosotros creemos en lo que ellos creen, que les damos la atención adecuada, que estamos ahí y se acuerdan cuando hablábamos de que a los consumidores digitales les gusta mucho la sinceridad, Josie Bet lo acaba de expresar muy bien, ella preferiría que en un momento dado le digan no hay a que la estén ignorando, ¿verdad? A nadie le gusta eso, entonces, tenemos que tomar o coger escuelas como decimos acá en El Salvador, ¿no? Agarrar escuelas de qué es lo que no debemos hacer y para crear este vínculo pues rapidito contestar y decir lastimosamente en este momento no tenemos pero a la primera momento que tengamos nos comunicaremos con usted, ¿verdad? O darle una fecha, adelante, Edgar. Acerca de lo que está hablando de que no le responden o hacen preguntas y pues no, no se tardan este, en el caso de ahí de yo me encuentro lastimosamente no estoy en esa área no me quisieron dar la oportunidad pero según lo que las directrices que les han dado a ellos es que respondan de o sea, no venir de arriba hacia abajo no que de abajo hacia arriba les han dicho entonces yo siento de que bueno, conforme lo que están hablando y usted está impartiendo creo que es un error siento yo por el detalle de que hay personas de que necesitan pronto una una respuesta y por estar respondiendo de abajo hacia arriba creo que están dejando ir bastantes clientes pienso yo muy bien pero no un error que tal vez nadie lo ha señalado por momentos por el momento claro sí, la verdad es que todos los usuarios todas las personas que se contactan con nosotros en cualquier punto de contacto digital tienen la misma importancia ¿verdad? sé que a veces es abrumante sé que a veces quizás solo tienen a una persona y la empresa es muy grande y meten mucho presupuesto publicitario entonces se vuelve complicado estar contestando cada comentario eso yo lo sé pero y lo sé en carne propia pero es que ahí está el compromiso de la persona que esté en esa posición por ejemplo Edgar lo está diciendo ahorita o sea ¿por qué no le contestan a los que están antes? quizás en el momento está más caliente y esa parte yo la entiendo el ITSA está más caliente el que acaba de llegar eso sí se entiende pero yo tengo que responderle a él tratar de sacar lo más rápido posible pero ir allá atrás y responderle ¿por qué? porque al menos puedes dar una disculpa y decir lamentamos no haberle respondido antes ¿verdad? pero la situación si quieren le pueden explicar la situación y si no simplemente decirle estamos a la orden para lo que necesite o llevar la conversación a un plano este privado ¿verdad? donde usted le puede explicar que tuvieron que se llevó movimiento de personas o que simplemente se les había caído la red de respuestas y que por eso no lo habían podido atender pero que en ese momento están ahí están activos y que están para lo que ellos necesiten esa es una manera de cuando se suele pasar bastante cuando se cambia la persona que estaba o las personas que estaban trabajando el tema ya sea de redes sociales o en el sitio web y esto pasa porque se acumulan como le digo si han metido mucho presupuesto le van a llegar una infinidad de comentarios una infinidad de preguntas que entonces es bien difícil darle salida pero cuando hay ese cambio se ve más drásticamente si yo ya he llegado a lugares a trabajar donde Dios mío se han descuidado de eso un par de meses y eso parece lo de nunca acabar pero el que está al frente de esa área tiene que tomar la responsabilidad tiene que tomar el rol como si estuviera respondiendo a un negocio propio ¿verdad? y si es negocio propio tú sabes que tú vas a cuidar a cada cliente entonces es la misma responsabilidad que debe tener y sobre todo ponerse en los zapatos de la persona que escribió y saber que a nadie le gusta quedar ignorado todos odiamos eso entonces viniendo de una empresa tienes que tener más cuidado todavía porque nadie o sea va a ir a hablar de que nunca contestan y lo que le pasa a Josibet de ahí olvídate no quiere volver a saber de ellos nunca más y eso es lo que no queremos no es fácil hacerlo requiere dedicación claro que sí pero también tenemos plataformas como lo hemos hablado antes para automatizar algunas respuestas sobre todo las que llegan al plano este privado ¿verdad? así que muy bien muy buen aporte de los dos muchas gracias podemos también solucionar problemas ¿verdad? a partir de 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 un buen marketing de contenidos por supuesto podemos hacer una conferencia o una clase gratuita de algo con lo que el cual ya va a solucionar un problema podemos regalar una guía podemos regalar una plantilla como la que yo les hice y les resuelvo un problema podemos regalar varias cosas con las cuales estamos solucionando problemas actuales de una persona y por supuesto aparecer en los primeros lugares de búsqueda ¿verdad? tanto en redes sociales como en los motores de búsqueda es decir si nosotros tenemos contenido de valor la gente nos va a buscar como una fuente de información ¿sí? si vamos a seguir con el ejemplo de de que es una empresa una clínica si yo estoy proveyendo información relevante de cómo tratar algunas cosas de qué cómo identificar alguna enfermedad por ejemplo o que algo no anda bien con mi organismo es contenido muy relevante que hay personas que no la saben y en ese sentido pues yo me puedo colocar en los primeros motores de búsqueda en los primeros lugares perdón y aparte voy a ser una fuente confiable como lo decían por ahí y voy a estar que las personas van a decir ¿sabes qué? voy a ir a buscar a esta página tal vez ahí encuentre información que ando buscando entonces ya vamos mostrando ese perfil ¿sí? de querer ser líderes a través de un contenido de valor entonces eso eso también es muy importante y por supuesto la comunicación de los valores ¿verdad? valores de nuestra empresa que tienen que obviamente enfatizar o o hacer empatía con el segmento de mercado que yo ya he seleccionado previamente ok bueno por ahí va el tema del marketing de contenidos ¿verdad? este y del SEO son temas como les decía introductorios para que nosotros vayamos a profundizar más en el próximo nivel vamos a hablar más de eso vamos a dar más información vamos a profundizar en estrategias de ese tipo y cómo podemos implementar cada uno de estos temas que estamos hablando ok voy a dar la última pasada de lista Melissa Ivonne presente ok Katherine Stephanie presente Jocelyn Margarita presente ok Jessica Karina presente ok Mauricio Antonio presente muy bien Claudia Marisela Katerin Gabriela presente María Miriam Lisbeth Saray Douglas Aristides presente ok Carmen Carolina presente muy bien Josibeth Abigail presente muy bien Zulma Marlena presente ok Susana Margarita presente Rafael Alexander presente ok Edgar Eliel presente y Daniel Jeremías bueno nos vamos a quedar acá se nos agotó el tiempo me encantaría seguir hablando con ustedes pero ya ven que esto es así verdad así que nos vemos primeramente Dios el día de mañana para ver el tercer tema el tercer día de clase de la cuarta semana siempre unos minutitos antes de las 8 buenas noches buenas noches para todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos gracias Gracias.